Y también hay un hecho importante que tiene que ver con una reivindicación de paritaria salarial de la Unión Obrera Metalúrgica y de otros elementos que siempre hablamos con el entrevistado que tenemos en línea, que es Rubén Urbano, el secretario de Prensa de la UOM. ¿Cómo estás Rubén? Luis Laujé, para Trabajadores y Pesarios. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo ando usted? Muy bien, ¿cómo anda? ¿Qué cuenta? Bueno, realmente yo estoy en Córdoba en este momento y se está desarrollando una audiencia en Buenos Aires en el Ministerio de Trabajo de la Nación y bueno, estamos a la dulce espera para ver qué sigue todavía en la audiencia. Se ve que está duro la negociación y lo más factible es que mañana estemos con la medida de fuerza para el año pasado. Claro, le decimos a los oyentes de Comedios que tanto el martes, ayer martes, como mañana, como pasado, hay un paro nacional, un estado de alerta también de la UOM en Catalinas, en la zona de Catalinas. ¿Es concretamente por el pedido de paritarias con una empresa en particular o con el pedido a las cámaras? No, 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 no. Las paritarias son en general para todos los trabajadores metalúrgicos del país. Ayer ha sido un paro a las 10 de la mañana por abandono de tareas y posterior de movilización. En Córdoba movilizamos cerca de 3 mil trabajadores que fueron a Tracama en el Tremetra América y un colectivo con delegados y abrigió hasta Buenos Aires. Y en Buenos Aires el acto fue con más de 20 mil trabajadores, un acto muy importante. Perfecto. creyendo que con eso se iba a despejar ya y que sí, por hoy, gracias a mi hermano, no entendemos la insensibilidad que están teniendo los sectores empresarios, pero bueno, es lo que hay, es lo que nos espera para el futuro, inclusive. Así que bueno, llamamos al Ministerio de Trabajo a una audiencia para el día de hoy, atentos a que mañana y pasado estamos con un par de 48 horas, y bueno, se está desarrollando todavía esa audiencia, no ha terminado aún, empezó a las 11 de la mañana y se van a las 5 horas de la audiencia, y evidentemente que no hay nada todavía, o sea, que se ve que está muy dura la negociación, y en cualquier momento la fija posición es igual y vamos al paro no más para mañana y pasado. Está muy claro, está muy claro, es decir, de ahí o se supende o se pasa un cuarto intermedio la medida de fuerza o se cumple como se está cumpliendo, que se cumplió ayer, y sigue mañana o pasado. No, no, si hay un cuarto intermedio será para el lunes, porque vamos tarde para mañana y pasado. Ah, bien, perfecto, perfecto, perfecto. No, no, no hay que mañana. Se levanta, si hay arreglo se levanta, si no, no. Si no, no. Perfecto, perfecto. ¿Cuánto es el monto, cuánto es el monto que piden? Estamos pidiendo un 10% de retroactivo para el fase que hubo en el primer trimestre, y un 30% por el trimestre de julio-septiembre, más un bono en el 60.000 pesos. Está bien, perfecto. Bueno, hecho esta salvedad tan importante del tema de las paritarias que cabeza la Unión Obrera Metalúrgica, lo llevo un poco a dos o tres cositas que tienen que ver con la realidad. Hoy, reunión de SGT con Sergio Massa y con Agustín Rossi, como estaba previsto, y va a haber un acto el día 8 de agosto. Hay un acuerdo de SGT y un apoyo a la fórmula Massa-Rossi. ¿Esto cómo se desencadenó? ¿De parte de la UON y de parte de usted en particular? ¿Hay un apoyo a esa candidatura? Sí, yo creo que sí, porque, a ver, dentro de las posiciones que están tomando y de los candidatos que hay, evidentemente que tenemos que hacer una diferenciación en lo que piensa, dice y hace Sergio Massa, que ha agasado brazas calientes con el tema de economía, y creo que lo están llevando medianamente bien. Es muy difícil cuando estamos posicionados en el mercado y continúa con la alza de los precios y la alza de la inflación. Pero, bueno, es el candidato que creemos que va a estar más cerca de nuestros trabajadores y, por tal motivo, la Secretaría apoya a esa candidatura, ¿no? En el medio hubo un poquito de desprolijidad respecto a toda esta larga historia de Alberto y Cristina, respecto de lo que pareció 24 horas de la candidatura de Guado de Pedro, que después se fumó. ¿Cómo lo vivió eso? No, no, evidentemente que había una candidatura, había varias candidaturas, y siga habiendo algunas candidaturas, inclusive, que esperemos que ya ahora con la proclamación de Massa se unifiquen y que se haya una sola candidatura del sector peronista y que podamos de esa manera apoyar esa lista. La CGT, como la Secretaría en Córdoba, como la Unión General de Metadol, que va a apoyar la posición de Massa. ¿Despejó dudas? No digo que usted la tuviera, pero digo, había algunas dudas y hoy hay un respaldo casi unánime hacia la figura de Massa, pero había dudas respecto de cuál iba a ser su planteo, si iba a ser un planteo peronista, si su acuerdo o su negociación con los empresarios lo ponía un poco del otro lado y no de los trabajadores. Usted está viendo de parte de Massa, ¿qué está viendo de juego de Massa como Ministro de Economía y candidato? Lo que estamos viendo es que está haciendo un trabajo que, obviamente, no es fácil, no es un trabajo sencillo, pero sí también estamos viendo que está teniendo respuesta por parte de quién es el Fondo Monetario y cómo la respuesta que está teniendo y la aceptación que está teniendo con los mercados internacionales. Ahora, no hay otro tampoco, no creo que Massa vaya a buscar otro discurso que no sea un discurso perónico, porque evidentemente que ya para liberar hay muchos partidos que están poniendo ahora. El neoliberalismo se lo ve de, no tan solo Conjunto por el Cambio, sino de Midey, del gobernador de acá de Córdoba, que también quiere jugar Conjunto por el Cambio, o sea que se dejó el peronismo para alinearse Conjunto por el Cambio, o sea que de los que están impuestos en la carrera para la presidencia, yo creo que Massa es el único que puede llevar un mensaje, y que sea realmente peronista, que lleve un mensaje al menos con justicia y eso va a ser que eso no está haciendo mucha falta. Aprovecho su pertenencia a la provincia de Córdoba, usted es secretario de la seccional Córdoba también de la UOM, y aprovecho lo que fue, no tuvimos oportunidad de hablarlo en su momento, fue la elección, digamos, de Charchora, el triunfo del gobernador de Córdoba, que pertenece, está vinculado a Juan Schiaretti, digamos, que representa otro sector del peronismo, ¿cómo vio y que va a ser precandidato a presidencial también? Bueno, por eso le decía, si ya Schiaretti dice claramente que él va a jugar después de la primaria para Conjunto por el Cambio, y por ende le ha puesto un candidato de Junto por el Cambio a Yardyola, y le va a poner un candidato también de Junto por el Cambio a Pasarini, que es el candidato intendente. O sea que los peronistas cordobeses nos han dejado sin candidatura, por ende yo creo que también el domingo, como fue con Yardyola, va a haber muy poco cantidad de votantes, al menos los peronistas no van a ir a votar, porque no tenemos un referente que va a hacerlo. Ah, mire usted, perfecto. Sí, claro, porque antes mencionábamos que el domingo que viene es la elección en la capital de Córdoba, y el peronismo irá dividido, ¿por qué no me define un trazo grueso? Un poco lo que pasó en San Juan con el peronismo dividido, un poco lo de Santa Fe, fue una derrota muy fuerte del peronismo, con cinco candidatos, donde ganó el radicalismo, con Pujaro, el radicalismo, pero dentro de Junto por el Cambio, donde capitalizaron Rodríguez Larreta y demás. ¿Se puede dar el lujo, por qué se da el lujo el peronismo de tener esas malas estrategias, todo dividido en muchas provincias? Y bueno, pasa porque acá está metiéndose, hay políticos que me han debilitado, por eso es que habla usted de la grieta, que se ha armado del peronismo, y bueno, a verlo debilitado, y en este momento lo que están buscando de no querer fuera el foco político, y le da lo mismo estar dentro del peronismo que estar por fuera del mismo, o sea, en este caso, junto por el cambio. Eso es lo que ha pasado, y eso en Colón evidentemente, que lamentablemente no se lo escuchó al compañero José Manuel de la Sota cuando digo que el límite era Macri, y mi límite era junto por el cambio, que el límite era la patria contratista, y que el límite era el neoliberalismo. Y acá no se lo ha acatado, no se lo ha tenido en cuenta esas palabras, y han llevado adelante, dejando de lado el peronismo para asociarse junto con el cambio. Que evidentemente que los peronistas lo dejan sin ningún tipo de... Acá no tenemos ningún candidato que sea realmente peronista, o se vaya a jugar para el peronismo. Estaba viendo que compite el viceintendente y candidato intendente por el oficialismo, digamos por el esquiaretismo, es Daniel Paserini, y después la otra es el diputado nacional junto por el cambio radical, Rodrigo de Loredo, y no hay un candidato peronista, o por lo menos no candidato con posibilidades. No, no, no lo hay. Es una vergüenza que no lo hallo. Igual. Dígame una cosa, y yo escuchaba también un encuestador, y no es precisamente, es un encuestador cercano al peronismo, digamos, y al oficialismo, que decía que si Massa no se abre, de alguna manera, de las políticas actuales, de las políticas del gobierno, de ahí a que lo pueda hacer, que después de haber recibido el apoyo de Cristina, es otra cosa, pero si no se abre, no tiene posibilidades electorales firmes para la presidencial. ¿Usted cómo lo considera? ¿Lo ve eso? No, yo creo que acá el quinearismo está desgastado, y evidentemente que abrirse significa no nombrarlo tanto, no sacarse tanto, y mantener, no una distancia, pero sí mantener cierto, cierto ofrecerlo respecto de lo mismo, porque la sociedad en sí, el quinearismo no lo viene viendo bien, hace tiempo ya, y evidentemente que eso sí, es para dar algunos ojos, a ese sector empresarial, al sector del campo, que lo ven en Massa como en los ojos, como parece que, que no se olviden de lo que pasó con el matrimonio, que no se olviden de que, del robo sistemático y literal que hizo Macri con el Fondo Monetario Internacional, que no lo puso en ningún lado, sino que lo volvió a él, y evidentemente que eso le pegó a toda la economía del país, y tampoco a los productores, a los trabajadores, a la gente, a la producción, a los empresarios, no ven como en los ojos, a conto por el cambio, por tal motivo también, o sea que acá, hay algunos más que se quieren componegar del quinearismo, y muchos se quieren alejar también de Macri, porque también son los que pueden, de cierta manera, desnotar los votos que puedan lograr. Pero digamos así, lo escuchaba un poco difuso, ¿tiene tiempo o no tiene posibilidad de Massa de diferenciarse del quinearismo? No, ya está jugando, ya está trabajando, y bueno, recibiendo el apoyo de los trabajadores, yo creo que ya tiene un buen terreno como para trabajar. Porque si hiciera lo contrario, y tuviera un discurso, y quisiera tener un discurso más independiente del quinearismo, ¿lo votarían contra el propio quinearismo también? No, no, acá los quinearistas tienen que entender que tienen que hacer un discurso diferente para captar votos, es una cosa lógica y natural, y junto por el cambio lo mismo, como si hicieran de Massa y de Maca, o nada, que tampoco. Claro, 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 bueno, Rubén, yo le agradezco muchísimo la participación, como siempre, en el programa, y bueno, nos seguiremos hablando para ver cómo está la realidad, y suerte con la negociación. Gracias Rubén, muy amable. Rubén Urbano, Secretario de Prensa Nacional de la Unión Obrera Metalúrgica, en plena etapa de negociaciones paritarias.